Para ti y para todos los televidentes, aquí se ha producido un conato de bronca realmente entre los efectivos de la policía, efectivos antimotines y algunos surfers que se encontraban aquí en la playa, precisamente ellos tratando de evitar de que se continúen disponiendo de estas rocas, como se viene haciendo desde hace algunos días atrás. Hace solamente una hora y un poco más, nosotros dábamos cuenta de la llegada aquí de gente de MAPE que llegó con un camión abastecido totalmente de más rocas y una excavadora también. En un primer momento, Pamela, esta maquinaria pesada alargó este brazo mecánico que tiene y empezó a disponer las piedras que ya estaban aquí, disponerlas en otro orden y lo que se nos refirió era de que habían venido a acomodar las piedras que ya estaban acá. No obstante, aquí los bañistas, los surfers, los deportistas que transitan, que tienen este lugar prácticamente como una segunda casa, según lo que ellos mismos nos dicen, ellos intuyeron de que esto no iba a ser así, que se iban a arrojar más piedras. En efecto, esto sucedió de esta manera y es por eso que estamos viendo nosotros en estos momentos este fuerte contingente policial, estos agentes de la policía antimotines con escudos, con cascos, que de manera digamos atípica, se les ve a ellos prácticamente en la orilla de la playa, resguardando pues de que nadie se acerque a estas rocas. ¿Esto por qué? Porque hace algunos minutos, como te comentaba, se produjo un forcejeo que felizmente no ha llegado a mayores entre estos bañistas, entre estos deportistas y la policía. Producto de este mismo forcejeo es que la policía ha detenido a uno de estos bañistas, lo ha llevado detenido, no lo han identificado aún, pero hay una persona detenida allá y lo que ha sido inevitable es de que se hayan dispuesto estas piedras. Ahora lo que hay a esta hora de la tarde es que el camión que abastecía de rocas, justamente de MAPE, ya se ha retirado de este lugar, ya no lo vemos. Lo que sí podemos apreciar nosotros aquí es a lo lejos todavía la maquinaria, está ahí esta excavadora, la vemos allí todavía dispuesta ya a varios metros de aquí. Esta excavadora estaba donde nos encontramos nosotros, pero ahora la vemos más alejada, ya también producto de todo lo que se ha realizado. Pero por ejemplo, algo que grafica muy bien Pamela para los televidentes es este caballero de polo morado con su tabla junto a este otro señor que están pues ellos prácticamente se han plantado aquí bajo las rocas y están pues rodeados por al menos unos cinco agentes de la policía, que ellos en medida de protesta también, porque lo que ellos dicen, lo que ellos indican, es de que estas rocas van a terminar tarde o temprano conminando la desaparición de esta playa, en el sentido de que esta medida además es una medida provisional según los propios representantes de la Municipalidad de Lima, esta es una medida provisional, esta colocación de estas rocas por el oleaje anómalo que se ha previsto para este fin de semana y que posteriormente se retiraría la roca, Pamela. No, el olón, viene el olón y se lleva el tercer carril de Castañeda. ¿Vean el aire? Sí, Pamela. Ay, como es, sí, Julio, lo que estábamos comentando aquí con nuestra productora es el tema de, recordemos que Susana Villarán, el cargamontón que le hicieron, ¿recuerdas? Cuando llevó arena a la playa de la herradura con la intención de recuperar la playa de la herradura, vino el olón y se llevó la arena y nos quedamos en playa otra vez. Ahora, si bien la Municipalidad de Lima ha dicho, no, lo estamos haciendo como una manera de prevención frente al oleaje anómalo anunciado por la Dirección de Biografía y Navegación de la Marina, lo cierto es que también está de por medio el tercer carril de la Costa Verde, que ya con un oleaje normal, el oleaje normal de la Costa Verde, ha venido golpeando las bases de la pista y ha venido socavando, horadando las bases de la pista. Entonces, y hay que sumar a esto el pronunciamiento de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas que ha dicho que no se les ha solicitado autorización para realizar esas obras y que le corresponde a esta dirección dar autorización de obra a cualquier obra que se haga en los 50 metros próximos a la línea alta de marea, que tiene que ser aprobado por la Marina y además contar con estudios como el impacto ambiental. Así que, me imagino que aquí también está de por medio el querer defender una obra que claramente se podría ver muy afectada por olas de hasta 5 metros que se proyectan, se registrarán en la noche del 1 de mayo, según lo que ha reportado la Dirección de Hidrografía y Navegación. Efectivamente, Pamela, precisamente nosotros hemos conversado con el jefe de Oceanología de la Marina quien indicaba que en efecto las olas van a frizar los 4 metros, sobre todo el 1 de mayo, se va a ver un oleaje realmente anómalo aquí y van a triplicar. Las olas que vemos en estos momentos o que han venido socavando ya este tercer carril, estas olas van a triplicar su tamaño y obviamente las condiciones aquí van a ser totalmente adversas. Es por ello que la municipalidad con una premura ahora están disponiendo estas rocas pero naturalmente hay problemas colaterales, Pamela, a la disposición de estas rocas y que nosotros conversábamos en la mañana más temprano con un representante también del municipio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se van a colocar rocas aquí en esta parte muy cerca al estribo entre el tercer carril y la playa propiamente dicha, se colocan rocas aquí, es verdad, pero el oleaje anómalo, las olas de 4 metros que van a azotar este lugar van a chocar contra estas rocas y ¿qué se va a producir? Que esta parte del pavimento, que este tercer carril se vuelva realmente una piscina. Y ahora, Pamela, lo más grave es que esto es una curva. Esto es una curva, la parte de una curva de la Costa Verde, aquí en la Pampilla y obviamente el problema es para los conductores que realmente es una vía rápida, digamos, si este pavimento, este asfalto está mojado por el agua que llega hasta aquí, fácilmente los autos van a patinar y pueden terminar pues abajo, literalmente en la playa, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto, Pamela? Porque aquí no hay un muro de contención, yo mismo puedo pasar, estoy ahorita en el tercer carril y puedo pasar sin ningún problema, acá, ya estoy en las rocas. Claro. Nada me lo impide. Incluso un auto, esto va a ser mucho peor, ¿no? Un auto que viene a toda velocidad. Ahora, no hay, como te digo, muro de contención, no hay señalización tampoco adecuada, no vemos. Aquí se han dispuesto estos conos, ¿no? Pero definitivamente, pues Pamela, estos conos, ¿qué seguridad pueden dar, no? Entonces, la queja aquí, la queja aquí entre los bañistas, la queja entre la gente, los deportistas, los atletas que vienen aquí, es de que no se está haciendo una obra fundada con un planeamiento técnico realmente objetivo para este tipo de menesteres que se está luchando contra la naturaleza, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos demandan y demandan también de que no se está respetando, pues, la playa o no se va a respetar a futuro, digamos, la playa, porque debido a que esta es una medida preliminar, es una medida preventiva, nada más por el oleaje anómalo, aún está en vilo, ¿cuál va a ser realmente la obra definitiva que les va a dar tranquilidad, digamos, a estos señores que se están quejando de la playa, pero también a los conductores que, obviamente, esta obra va a beneficiar a muchos que transitan por aquí, pero, lo cierto es que, digamos, una obra basada en un carácter técnico aún no se puede palpar, o al menos es lo que nosotros aquí en el lugar no podemos ver, no tenemos, no hay una, no hay señalización, no hay un muro de contención tampoco y, obviamente, las piedras ahora estamos viendo que se han dispuesto algunas, nos han indicado que van a continuar llegando los camiones para disponer más de estas rocas en este lugar, sin embargo, la realidad en estos momentos es esta, ¿no? Son algunas rocas nada más que se han puesto que, digamos, no se va a poder, estas rocas no van a poder contra la naturaleza y esto va a derivar a que esto se vuelva una piscina realmente, Pamela.